Solo preguntémonos algo, ¿quién apoyaba a los gobiernos anteriores? ¿Quién respaldaba a los anteriores gobiernos? Grupos financieros, sectores que tenían mucho interés económico. Pero el pueblo salvadoreño era el gran ausente en nuestra historia. ¿Quién respalda ahora al gobierno? El pueblo salvadoreño. Si usted compara la aprobación del presidente con la aprobación que tuvieron los anteriores gobiernos, se va a dar cuenta que el presidente ha tenido la razón en una decisión fundamental. Poner en el centro la vida. Si se protege la vida, entonces hay condiciones para pensar en desarrollar el país. Era el primer paso que teníamos que hacer. La salud va más allá de la ausencia de enfermedad. Tiene que ver con la satisfacción de ciertos determinantes sociales. Proteger la familia, la niñez, que las condiciones del Salvador cambien. Y lo hemos visto con la ley Nacer con Cariño, la ley Crecer Juntos, la ley Amor Convertido en Alimento. Porque ahora hay una fuerza definida del Estado en apoyar lo social. Apoyar la base fundamental de la familia. Son cuatro años donde, por un lado, limpia toda la plaga criminal, pero también prepara el terreno para asentar bases sólidas. Como sólido es el liderazgo del presidente, lo que inspira confianza. La característica fundamental del presidente es que es un líder. ¿Y un líder qué hace? Inspirar. Y no solo inspira a nuestra nación, está inspirando a otros pueblos. Es que su modelo está centrado en la gente. Y por eso la salud es prioridad, la seguridad es prioridad, la educación es prioridad. Son las grandes materias que reprobaron los gobiernos anteriores. Y que ahora ha asumido el gobierno del presidente Nayib Bukele como el centro de su gestión. Y es lo que el pueblo aprecia, lo que el pueblo ve que ha cambiado y que espera que siga cambiando.